Los loros en general es que poseen un plumaje verdoso y en el borde inferior de cada una de las plumas tiene un color oscuro. El pico es blancuzco y los ojos presentan una coloración desde anaranjado hasta amarillo. Y al apoyo de las comunidades, la población silvestre de Cotorras ha aumentado a más de 1.600 en la actualidad.